La confianza se enseña demostrando confianza y creando ámbitos de diálogo, de educación, donde todos opinamos qué es la confianza y qué valor representa en una organización. La confianza se enseña como cualquier otra materia, mostrando datos, poniendo casos, también se aprende por imitación, también se aprende por el camino contrario, cómo podríamos prosperar, supongamos que somos un grupo de gente que por distintas circunstancias de la vida nos tocó vivir y no tienen por qué juzgarnos nadie, somos todos un poco desconfiados. Bueno, vayamos al fondo sobre los argumentos y los principios y las consecuencias que tendría el crear una organización donde todo el mundo desconfía de todo el mundo. Ahí nosotros tenemos la punta del ovillo para empezar a decir, no es muy posible que prosperemos en un clima de desconfianza. Bueno, entonces necesitamos la confianza. Bueno, ¿cómo se aprende a confiar? Entonces, el aprendizaje tiene que ser colectivo. Yo como líder puedo arrimar materiales, como el libro que yo mostré en la exposición, que es muy interesante, el factor confianza. Pero también puedo traer una lectura, un cuento, contar una historia o pedir testimonio de las personas, decirles dónde tienen un área de sus vidas donde hay una relación de confianza y qué sienten en esa relación y cómo funciona esa relación. Entonces, de esa manera, con ese diálogo, con esa comunicación bidireccional y libre, todos vamos meditando y reflexionando acerca de las virtudes de la confianza. Y, por supuesto, podemos ir generando acuerdos que se puedan convertir en reglas acerca de cómo se debe funcionar en nuestra organización basados en la confianza.